Tu mañana Bye Cachicha Gracias por la invitación Ya como bien acotabas He estado compartiendo con ustedes Y con los amables televidentes Y ya presenciar acá Así para mí es un placer Tienes que pasar tu cédula Para que te hagan tu chequecito Espero que sí Alberto, mira Casualmente Hace unos minutos Conversábamos con el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán Quien es En la actualidad presidente De la comisión Que está trabajando En todo el tema de la reforma policial Y yo comparto Al igual que tú Pienso que hay una De entrada Hay una mala idea En el pueblo dominicano En creer O no sé si que se la han vendido O se la han creído solo De creer que la reforma policial Eso significa Inmediatamente Que eso es proporcional Al tema de la seguridad En la República Dominicana ¿Verdad? Y yo estoy convencido De que no Claro, eso es un avance Del tema de seguridad En términos holísticos Entonces Pero me gustaría Tu opinión sobre eso De lo que tú has visto Hasta el momento ¿Cómo tú evalúas Ese proceso de reforma? ¿Cómo tú crees? ¿Tú crees que los resultados Van a ser positivos? ¿Tú crees que Van a faltar algunas cosas? ¿Cómo tú vas evaluando eso? Lo primero Es que parto Del optimismo Soy optimista En todos los planes Que en sociedad Como la nuestra Y que los gobiernos Han venido En cierto momento Y en momentos Como este de crisis Planteando Soy optimista Ahora bien Considero que ha faltado El tema Comunicación estratégica Desde el momento Del inicio Y hasta donde están Porque entonces Las personas se preguntan Por la falsa percepción Creada que hay De que a resolución De una transformación Propia de la policía Nacional Eso Inmediatamente Va a resolver Va a resolver El problema De la inseguridad Y eso no es así No nos llamemos A engaño La policía Juega un papel Preponderante Y fundamental En lo que es La Los niveles De seguridad ciudadana Sí Pero no es La solución Per se Entonces Se habla mucho De esto Cada vez que Acontece un hecho Lamentable Se señala Se sindican Se ponen todo Justo por pecadores La policía nacional Y considero que eso No es elegante Ni es lo recomendable Para lo que se quiere Porque En la República Dominicana Estamos en un tiempo Vamos a decir Único Donde se está hablando De una reforma policial Pero a la vez De un plan de seguridad Ciudadana Entonces son dos líneas Muy que Convergen En un punto crítico Y si A la ciudadanía No le informamos Constantemente Los avances Los desarrollos Y donde estamos Pero hacia donde Queremos llegar Y que herramientas Vamos a utilizar Para llegar Donde queremos Entonces De nada va a servir Porque se Seguirán presentando Situaciones de especulaciones Hay Pero hay realmente Avances O sea Porque yo como ciudadana No siento avances O sea Yo siento que Tenemos la policía La misma Que hace 20 años atrás Y que tenemos En materia de seguridad Ciudadana Estamos igual O peor Que 20 años atrás Entonces se puede decir Que hay avances Realmente Yo me circuncribo A su inquietud Considero que no Porque lamentablemente Hay muchas personas Que no quieren asumir La responsabilidad De lo que hoy día Está pasando La crisis Que está pasando Por la policía nacional Y la crisis No es más que temas políticos Porque vemos En cada cierto tiempo Que se suscitan cambios En el tren gubernamental Donde designan jefes Que quizás Para muchos O para algunas personas Que entendemos Aspectos de seguridad No están calificados Para el puesto Pero peor aún Designan comandante En zonas Que mucho menos Tienen los niveles Porque no se han formado Solo han cumplido años En la institución Y no debe ser así Porque En ese sentido No debe ser así Hay que formar Y para hablar De una transformación Tenemos que tecnificar Y profesionalizar A los miembros De la institución Se ha estado hablando Y escucho voces Que de seguridad Es muy probable Que sepan Nada Enjuiciar Al director De la policía nacional Que en este momento Es Eduard Sánchez Y van tan lejos Que dicen Que le hace falta Mano dura Que no tiene pantalones Que es flojo Ese tipo de cosas ¿Tú consideras Que la sociedad De hoy Requiere por ejemplo Un perfil policial Como el de Candelier O el de Eduard Sánchez? Yo considero Que lo que Si quien esté Al frente de policía Debe tener Un manejo Mayor En el aspecto Comunicacional Un jefe de policía De los nuevos tiempos Tiene que ser un policía Un jefe de policía De campo Es decir De terreno Y que comunique Pero que eso Se haga también Acompañar De un apoyo Del ejecutivo Porque no importa Como decimos En una mesa de trabajo O unos amigos Pueden designar Como director De la policía A Rambo A James Bond O a MacGyver Si no tiene Un apoyo político Y una línea programática De lo que se quiere No va a surtir Efectos positivos No nos llamemos A engaños Y estamos en la era digital Violencia Genera violencia El hecho De que algunos Pasados jefes O directores Tuvieron carácter Que es muy importante Tener al frente De esa institución Si Pero eso va De la mano Con una serie De políticas públicas Ningún hombre Solo en una institución Va a resolver El problema De la inseguridad En la República Dominicana Alberto Mira Yo soy Yo no sé Si es por mi formación Yo no sé Si es porque Vengo de los sectores Marginados Yo no En realidad Yo no sé Me parece que Es más un tema De formación Que otra cosa Pero yo soy Bastante Pesimista Con las transformaciones De instituciones Y no del ciudadano O sea Yo no creo en eso Para decírtelo De alguna forma Porque Yo estoy convencido Que para que un ser humano Cambie Lo primero que debe cambiar Es su cerebro Es la forma En la que ve La vida Si no el cuerpo Va a actuar Como le diga El cerebro De esa persona Entonces Yo He dicho Que el tema De inseguridad En la república Dominicana Para mi No es un problema Cuando yo hablo De inseguridad Hablo de niveles Normales Como pasa en toda Parte del mundo Que hay un homicidio Al año Que hay un homicidio Al mes Hay eso En todas las sociedades Porque el ser humano Es así Ahora Yo soy De los que creo O de los pocos Que creo quizás Que la república Dominicana Esto que llamamos Problema de inseguridad Lo hemos creado Nosotros mismos ¿Por qué? Porque lo he dicho Si tú vas Eres legislador Mira ayer hablaba Danira Por ejemplo De un programa Que le van a dar Diez mil pesos A los niños Que andan por la calle Para sacarlos de las calles Entonces yo digo Si tú vas Eres legislador Y vas manejando Tu vehículo Y ves a un niño Pidiendo por ejemplo En la calle A las diez de la noche A las once de la noche Y tú no te inmuta Siquiera Tú no me puedes decir A mí Que después te vas a parar En el congreso Cinco o seis años Después para decir Este país está lleno De delincuentes Pero tú no hiciste Nada por ese niño Tú lo que debiste Es sacarlo de ahí Ver qué pasa Con ese niño Que no está estudiando ¿Entiendes? O sea Si tú Estás obviando La posibilidad De que yo tenga Un trabajo digno Para echar a mi familia Hacia adelante Si tú estás obviando Que un grupo de niños Que están inscritos En la escuela No están participando No están cumpliendo Con su cometido No es una educación De calidad No facilita el espacio Para la salud de la gente O sea Todo lo que la constitución Manda Para nosotros Tener una vida integral Y de desarrollo Tú lo ignoras Como gobierno Y después tú me dices A mí entonces Que la delincuencia Es un problema Porque tú mismo Propiciaste que esa persona Buscara un atajo Entonces por eso Yo no Explícame tú A ver si es que yo estoy equivocado Si es que soy muy pesimista Que no creo en reformas De instituciones Porque tú no estás Atacando primero Los problemas básicos Para que el ciudadano Piense en otra cosa Y no vea como modelo De éxito Solamente al que vende La marihuana Al que vende La droga en el barrio Manuel tú lo has planteado Específicamente Yo vengo a complementar Ese vasto análisis Que acaba de realizar Mira Eso se resume En falta de políticas públicas Y eso data De unos 25 años Donde hay aspectos Fundamentales Que han ido Mermando en el tiempo No podemos querer Tener una sociedad Dominicana Más segura Más integral Cuando carecen De programas deportivos De programas sociales Pero ojo Programas sociales No del populismo De engancharse En toda la contienda Pasadas y presentes A realizar entregas De aporte A personas De escasos recursos No es a eso Que me refiero Son programas Integrales Cuando ustedes han visto En una Y me llama poderosamente La atención Que muchos miembros Puntualmente De la policía nacional La institución Dispone recursos Los forman En temas Importantes Y cuando acontece Un hecho Que cambian A algún comandante Vemos personas Por ejemplo Que son preparados En temas De policía científica Y luego Los separan De esa función Y usted lo ve De que Prestando servicio Cuidando una puerta Cuando son técnicos Versados Entonces La falta De política pública A nivel general Es lo que aporta Al tema De la inseguridad Porque bien Mencionaba Manuel No podemos querer Tener una sociedad Más inteligente Porque de la inteligencia Que parten Las series O los problemas Entonces Dicho esto Si no pensamos En muchos aspectos Que hay que Hoy día En la sociedad Digital Vemos muchos jóvenes Que decimos Que si se crían Y llegasen A tener 25 25 años Que hoy día Tienen 13 14 15 Y ya tienen Una mentalidad Muy desarrollada O sorpresa Que sería De la República Dominicana Pero también Ocurre en la misma Sociedad Que vemos jóvenes Y tú lo Dices Wow La vaina es que Hijo de Machepa Si la sociedad Lo acoge Y recibe El apoyo Del gobierno Para que una beca En vez de ir a manos De tal o cual funcionario O del hijo de él Vaya a manos De ese jovencito Es muy probable Que a futuro Cercano Tengamos a un gran Científico O sea que tienes razón Eso es así Porque fíjense Aquí hay un caso Que hasta científico Hay una zona Una Demarcación Que tengo entendido Que es la zona Que más deportista Medallista Ha dado La zona de Monteplata Entonces ¿Por qué Cuánto Monteplata O cuántos atletas No pudieran darse En otras demarcaciones De la República Dominicana? Bueno Que estamos carentes Del tema científico Del tema integral Y cuando hay un cambio De gobierno Lamentablemente Esto hay que decirlo Queremos una sociedad Más segura Más inteligente Pero algo mal Se está haciendo Durante muchos años Que no ha permitido El avance Y el desarrollo De la sociedad dominicana Y eso ocurre Para darle paso a Demnira Porque estamos en un estado Que no le da ningún tipo De importancia A las estadísticas Así es Hace aproximadamente Aquí no se gobierna Con estadísticas Hace aproximadamente Veinte años Escuchamos que nombraron En Don Gregorio Baní A un joven llamado Vladimir Guerrero Después Un hermano de él Y de ahí Han venido saliendo Un sinnúmero de deportistas Y recientemente No, Marielis Recientemente La joven medallista Olimpia Marileidi 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 Y ahora Vladimir Junior Salió de ahí también Sin embargo Tú vas Y revisas La mayoría De instalaciones deportivas Que Vladimir Guerrero Nueva Padrina Están abandonadas ¿Se entendió? O sea Lo que Vladimir Guerrero No hace En Nizao Baní Y en Don Gregorio El Estado no lo hace Entonces tú no me puedes pedir Hay que decir Que Félix Sánchez Fue el que preparó A todos esos atletas Que nos trajeron medallas En las pasadas Olimpiadas Alberto Ver como Como que estamos Volviendo a los tiempos De atrás En términos De delincuencia Y criminalidad Hacía mucho Que yo no veía Una muerte Por un celular Hace dos o tres días Lamentablemente Mataron a un joven Entrenador Para quitarle Un celular Y esto me indica A mí Que la delincuencia Le ha perdido El miedo A la policía Y a las autoridades ¿Qué está pasando? Así es La falta de Yo diría De aplicar Consecuencias Es decir Prudente ¿Por qué prudente? Si hay que mandar Mensaje a la sociedad ¿Usted recuerda Un caso Ahora que Danira menciona El tema De una joven En Santiago Hace unos años Por quitarle un celular Vanessa Creo el nombre Desde ese momento Que eso consternó A la sociedad Se debieron aplicar Medidas De sanción Ejemplar ¿Por qué? Si un caso De esta naturaleza En la sociedad No se envía Un ejemplo Que ahí que entra El tema De régimen De consecuencias Porque todo No es policía Vamos también A la justicia Hay que tipificar Tipos de delitos Y hechos Porque aquí hay hechos Que a mi entender Desde el punto de vista De la seguridad Y del análisis Son imperdonables Señores Y eso no se puede Permitir en una sociedad Que va en constante Evolución Pero contra evolución También Porque así como La tecnología No permite Muchas cosas Para nutrir No educarnos No formarnos No desarrollarnos Así mismo Hay muchos jóvenes Que aprenden Otras cosas Entonces No hay una campaña Programática De ningún gobierno Entonces ¿Cómo queremos Hechos Positivos Donde no tenemos Una Vamos a decir Una Un control Una evaluación Como decía Danira Un tema de estadística Lamentablemente La sociedad dominicana Hay que cambiar Ese chi Que sientan A una persona ahí Y viene con un librito Viene otro mañana Entonces no le da Continuidad Y eso Para Hay temas Que no Pueden esperar Mañana Y el principal Tema Es la seguridad Ciudadana Roberto ¿Tú consideras Aquí que la República Dominicana El tema De la Perfilación De delitos Se maneja Con Con algún nivel Porque por ejemplo Tú lo hagas ahora mismo De tipificar Delitos Especiales ¿Verdad? Para llamarle de alguna forma Por ejemplo Yo me he quedado Pensando Escuchando De ti Y que me disculpen Las personas No Ando O sea No es una especie De discriminación Sino Es un tema De seguridad Por ejemplo Tú tienes Personas que vienen Repatriados A la República Dominicana Por haber cometido Delitos Que no son tan comunes O sea En otras latitudes Cosas Que tú dices Ahora más se ven En películas Pero Si pasa algo Parecido aquí Y tú tienes Un banco de datos Tú tienes unos perfiladores En la policía Que directamente Dice Mira En Estados Unidos En la comunidad De tal Pasó un delito Parecido Con esa misma Característica Y esa persona Lo traímos aquí En 2016 Vamos a ver Tú consideras Que aquí En el tema De seguridad Se le da importancia Al tema De los perfiladores Mira Manuel Esa es una Asignatura pendiente En el tema De seguridad Estamos carentes Como Estado Como país De las plataformas Tecnológicas Un caso Que siempre señalo Y en una era digital Donde hoy día Los impactos A nivel global Son del cibercrimen Y usted no ve Ninguna institución Del sector oficial Una campaña constante Donde educa A la persona Y por doquier Nos llegan Informaciones a diario Donde un conocido Un allegado Le comprometen Su cuenta básica De WhatsApp Le comprometen Su cuenta De redes sociales Que no será Una cuenta Net banking Y eso Por la falta De educación Al no existir Una plataforma Como bien Señalabas Una plataforma Tecnológica Para tipificar Los delitos Pero los perfiles Para nadie sorpresa Esto va a sonar Un poco fuerte Pero para nadie sorpresa Que la República Dominicana No Pasa 30 días Donde aquí No recuperen No recuperen Organismos internacionales Algún famoso Delincuente Que viene aquí A esconderse Entonces También Cabe señalar Que muchos De los aspectos Criminales Están operando En territorio Dominicano Señor Hace mucho Miembros De organizaciones Criminales Pero miembros De estructura Del cibercrimen Entonces Para las autoridades Contrarrestar eso Deben tener Una robusta Plataforma Tecnológica Porque ya El delito Va de la mano De las plataformas Tecnológicas Nos ayuda A identificar Las huellas Que el delito Va dejando O los miembros De una organización Criminal Pero para eso Las autoridades Deben tener Plataforma Robusta Alberto Mira Aquí hay un elemento Yo que manejo El tema Geopolítico Siempre vivo Tratando de explicar Eso Cuando hablo Del tema Aitiano Y mucha gente No lo quiere entender Porque las personas No entienden El primero Que yo he dicho Es que no entienden Que Haití Es otro país Y cuando tú Tienes ese problema Con otro país Lo primero que debe Primar es El tema diplomático Y la gente No lo quiere La gente Como ve a los haitianos Aquí Tiene esa presión Arriba La gente Siente incómodo Con eso ¿Tú entiendes? Entonces Yo le he explicado Miren Con Haití Por ejemplo Tú dices España Por ejemplo Francia Tú vas a Europa Y tú dices Bueno Ahí está Alemania Y está Holanda Tienen una frontera Tú dices ¿Por qué? Porque cuando tú analizas La característica De ambos pueblos Y de ambos países Tú dices Es una frontera Lo que tienen Tú en Alemania Y tú en Holanda Es prácticamente lo mismo Ahora La República Dominicana No solo tiene Una frontera terrestre Con Haití O sea Tiene una frontera Terrestre Tiene una frontera Económica Tiene una frontera Social Tiene una frontera Religiosa Tiene una frontera Cultural O sea Es un problema serio Lo que tenemos Entonces Te pregunto ¿Tú consideras Alberto Que solo con la elaboración De este muro Que lo veo muy positivo Nosotros vamos a resolver El problema de inseguridad Que tenemos en la frontera Con Haití El tema Como bien parte Es un tema político El muro Es una necesidad Pero debe ir Complementado Con el tema De recursos humanos La frontera Debería Hay tres aspectos Que yo siempre describo En la República Dominicana Que deberían ser Los tres aspectos Los planes pilotos De seguridad Una es la frontera Delimitarlo En cuatro áreas Sí Designar un comandante Con todas las herramientas Que el Estado Pueda proporcionar Controles Plataformas tecnológicas Porque tenemos Un problema latente Con el vecino país Y es que Sus habitantes No tienen mucho De ellos Registro Esa cosa Entonces Si no lo tienen ellos ¿Cómo lo vamos a tener nosotros? Entonces La vigilancia Tecnológica Que requiere Esa frontera Es cuantiosa Pero sí se puede ir Haciendo planes pilotos Mencionaba De las tres áreas Que son preponderantes Para ir creando La percepción De seguridad En la República Dominicana Mencioné la frontera Yo me pregunto Hace muchos años ¿Por qué La zona colonial No debería ser El lugar Por excelencia El plan piloto De seguridad ciudadana De la ciudad De Santo Domingo? Por supuesto Minado Blindado En temas de cámara Vigilancia Personal Dotación Un área Que es determinante Para el turismo Y lamentablemente Vemos constantemente Donde turistas Lo asaltan Lo despojan De un celular De una cartera Y eso no lo podemos permitir Y la tercer área Que yo digo Que también debe estar blindada Hay un plan piloto Para la seguridad El Parque Mirador Sur Donde muchas personas A diario Van a realizar Actividades físicas Entonces Esos lugares Pueden salir Como planes pilotos Y la frontera Obviamente En primer lugar Porque Lo requiere Para El presente Y el futuro Que está ahí Porque muchos No entienden Que como decía Manuel Eso es un problema latente Ese tema político Hay muchos Que no quieren opinar Hay otros Que opinan Por encima Otros que se hacen Un poco los suecos Pero ese es El principal problema Que tenemos Como país Bueno Excelente Alberto Para finalmente Para despedir De verdad Porque ya me tienen loco Haciéndome señas No, no la jefa Actuando como deber Alberto Nosotros no tenemos La posibilidad Tú hablabas Del registro Los haitianos El principal problema Que tienen ellos Con nosotros Es que no tenemos La oportunidad De saber realmente Quienes son Porque si allá mismo No tienen un registro No tienen de nada Ahora Ante esa realidad Algo tenemos que hacer nosotros Así es Es muy Es muy Bufonis Es verdad Ver Una famosa foto Que anda siempre ahí En las redes De un militar Dominicano Depurando a un haitiano Con el pasaporte Y él hace así Para que él tiene En los ojos Un lector biométrico En los ojos de él Y él viendo el pasaporte Y él sabe Que es esa persona Nosotros no tenemos La posibilidad Aquí Alberto De tener Un registro biométrico De cada haitiano Que entra por la frontera Para decir Por ejemplo Tú tienes Juan Pedro Pasando por ahí Legalmente Puede ser Mira pon tus dedos ahí Y van a tomarte Una huella En los ojos La retina Mañana cuando tú Vienes entrando Tú dices Yo me llamo Juan Pero tú me dijiste A mí la semana pasada Que tú te llamabas Pedro Así es Pero Vamos a investigarte A ver qué es lo que está pasando Ahora contigo No hay esa posibilidad Aquí en el país Así es De implementarlo Y eso es voluntad Porque hay plataformas Cuando en países Vamos a decir Capturan a una persona Y no tiene una identidad propia Los que capturan Son sus datos Y en base a sus datos Ellos parten de ahí Y lo tipifican Con un código Pero eso es para ellos Como bien tú decías Luego si aparece Otra base de datos Hacer unos cruces Y decir Bueno Este es el elemento XX Pero ya lo tienen ahí Identificado Como país En lo que El vecino país Se desarrolla Vamos a decir Le aporta identidad A sus nacionales Nosotros debemos Implementar una plataforma Para ir cuidándonos Un poco en salud Lo que pasa es Que no hay vaciego Que el que no quiere ver ¿Verdad? Señores Agradecerle Alberto Sandoval Consultor y analista En temas de seguridad Excelente conversación Con Alberto Sabe que Es parte de este espacio Y que las puertas Siempre están abiertas Para tratar Tantos temas De interés nacional Gracias Alberto Muchas gracias Tu mañana Bye Cachicha